hola qué tal amigos y bienvenidos al segmento hashtag y tú qué opinas yo soy su amiga y servidora gabla rojas y aquí tengo a mi compañero ricardo casta buenos días cómo estás feliz año nuevo hoy vamos a hablar de las cinco más populares propósitos para el 2016 qué crees que es el número uno bueno basado en el hecho de que mi chamarra o chaqueta casi no cierra hacer la dieta o una dieta para el año nuevo quizás sí de hecho estás correcto la número uno la más popular es bajar de peso y no qué bonita coincidencia porque fíjate que esta semana en central valley live en el segmento de central valley nos visitaron dos personas que nos van a enseñar específicamente nuestras nuestras televidentes ejercicios básicos y una buena dieta el comentario que después de que terminaron el comentario que yo escuché quizás un poquito más que lo demás web típicamente las personas dejan su meta rápido porque no ven resultados rápidos pero la realidad es que es todo un año de esfuerzo y no un mes tres meses o una semana a veces así es siempre va a haber resultados rápidos ya sé que está en mi lista creo que de los dos una libra más y ya no cierra bueno pues el número dos también la más popular es ahorrar dinero quizás lo más difícil para bueno especialmente para las mujeres que les encanta el shopping makeup, hair, nails, wow que difícil ser mujer de hecho eso está en mi lista uno de mis propósitos es ahorrar dinero tratar de ahorrar dinero pero es tan difícil y te puedo decir las simples realidades para mí por ejemplo para nosotros a mí a Lucy nos gusta un café muy popular y caro así es que simplemente con quitar eso no lo podemos hacer ya lo hemos intentado no lo podemos hacer pero eso es una manera de ahorrar pero si es un es muy difícil alguien de una pareja debería de ser la persona que guarda dinero querer es poder Ricardo todo se puede si se puede no más que no es mi cartera pero si se puede bueno la número tres es viajar ¿qué piensas de eso? si tuviera tiempo porque es muy difícil con el trabajo pero si te gustaría viajar si, si este año te puedo decir porque me está mirando Lucy con unos ojos de ternura este año mi propósito o mi meta es llevar de vacaciones a mi equipo a todo mi equipo ya quedó grabado no fuera de California no fuera de California no lo vayas a borrar Lucy si espero poder este no nos vayas a llevar aquí a Fresno al aguacate a Madera Kearney Park no, no se crean este es mi propósito este año este verano tratar de ir a firmar un segmento fuera de la ciudad en el estado de California pero fuera de la ciudad Las Vegas Las Vegas no está en California eso no está Chachanzi y Table Mountain sí, a lo mejor son los patrocinadores, ¿no? sí Chachanzi Table Mountain de hecho también viajar estamos casi todas las que están en la lista también están en mi lista personal a veces tu lista de hecho no me gusta viajar tanto ¿por qué? no sé, no, me estresa oye, es que es mentira ¿no te vas a ir de viaje en como dos días? ya, ¿verdad? no, es que es uno de mis propósitos lo estoy logrando ¿a dónde vas a ir? ¿se puede decir? a México a una parte de México con playa, sol, mar, arena 80% del país básicamente, ¿no? sí, Cancún oh wow bueno, moviéndonos al número 4 es dejar un vicio ya sea dejar de fumar ¿qué es mi vicio? Facebook, Instagram ¿esos son vicios? son vicios sí, sí, obviamente no sé, no sé no sé qué vicio tengo quizás el teléfono en general para mí dejar el teléfono un poquito el Starbucks free commercial no no es muy difícil para mí dejarlo porque me hace sentir un poquito mejor no, no físicamente es adictivo no, no nos acabamos el café casi nunca lo dejamos de hecho, ahorita te estabas tomando uno ¿no? no digas, no digas puros comerciales gratis estamos regalando ahora, ¿no? bueno, lo otro más popular es pasar más tiempo con la familia esa definitivamente es mi meta personal creo que es la que es más importante es la que cuenta un poquito más fíjate que a veces se nos olvida que pasa el tiempo mi hija ya va a tener casi dos años casi dos años así es que quiere decir que ya nos conocemos mucho tiempo sí pero sí, que rápido pasa el tiempo ella camina, habla y aquí, ¿no? entonces quisiera disfrutar un poquito más de ese tiempo no solamente yo, pero también más tiempo con mi mamá y mi papá a veces cuando está uno trabajando porque trabaja en la escuela y luego trabaja en el programa y yo y Lucy nos la pasamos fuera de la casa 2 horas a day, ¿no? menciono a Lucy porque Lucy está conmigo todo el tiempo, ¿no? y es muy difícil para ahora porque las familias casi los dos padres están trabajando todo el tiempo y no se dedican tanto tiempo a la familia sí, no lo habían pensado qué triste, ¿no? que no había pensado en la meta pero eso definitivamente es una de las cosas debe de ser número uno en la lista número uno, cha, cha aparte del café yo solo voy a ser gato pero voy a estar en casa estoy solo chico así es bueno, pues ahí tuvieron los más populares propósito del 2016 ¿y cuál es el tuyo? ¿no me dijiste? ¿qué es el tú número uno? pues casi todas las cinco ¿todas son número uno para ti? todas son números bajar de peso creo que sí bueno, obviamente dejar la pizza oh yeah que os da peleas aquí bueno, ojalá te vea muy bien en tu viaje creo que muchos de los televidentes te quieren mucho y te van a extrañar ya están llorando, mira voy a sufrir allá pero pues ¿qué les voy a hacer? qué tristeza bueno, no le cambien porque regresamos con más de este segmento después de este comercial así es ¿qué te va a hacer? entonces